Esta noche nos encontramos con Babystar Al parecer vemos que alcanzan los campeonatos Una lucha pues parecía que salió de control Si que te puedo decir Fue una lucha muy dura, muy aguerrida Nos dimos con todo Lámparas, fue mi primera lucha extrema Mi primera vez aquí En la arena GDL Pero creo que la gente se lo contenta Y aquí está el resultado Yo ya tenía este campeonato Y lo vuelvo a tener en mis manos Lo retuve y de que manera señores Yo también he visto en la arena Verdugo Nazi Hace meses atrás, pero ahora regresas Con este público que parece que Salió muy contento de esta lucha Y este campeonato de arena Revolución Que sigues representándolo Y que creo que Black Golden no sale inconforme Y que quiere una revancha Si así es, hace unos meses vine A la arena Verdugo Nazi Y la gente nos recibió bien Hoy vengo aquí a GDL Y la gente también nos recibe bien No salen conformes, no pasa nada Por eso son los campeonatos Para exponerse Los doneros de adorno Quieren la revancha La revancha la va a detener Oye, por parte de Xdevil Parece que Les agradecen Parece que los felicitas Por estos campeonatos Y que más que Parece que están terminando Un año muy bien Baby Star y el mismo Kenji Un año 2022 Que parece que Terminaron muy bien En 2023 parece que Vienen cosas más importantes Para ustedes Así es, primeramente Dios Terminamos este año Con mucho trabajo Retendiendo el campeonato Y en el 2023 No nos pierdan de vista Porque se vienen cosas más buenas Con la gente de Phoenix Revolution Con Dark Souls Wrestling Con muchas empresas más Pues sí, gracias Hacemos tus palabras Para Lucha Libre Selegón Muchas gracias a ustedes No nos pierdan de vista Gracias ¡Gracias!